Un gusto que nos haya recibido toda esta serie de entrevistas y vamos a estar en contacto en Somos el Espectador. Pues más que nada agradecerles a Galilea, a Valeria y a Irma por su tiempo, desde las 11 de la mañana estamos aquí. Y un saludo al espectador y pues hasta la próxima. De corazón, el profesor Raúl Reyes Romero, servidor de ustedes.